Hola, yo soy Abel. Yo soy Víctor, venimos de Balmuel. Si total no hemos de ver sacar otra cosa. No somos primos, somos más que primos, somos como hermanos. Buenas tardes. Vamos a hacer una etapa de protes tiernos con naranja. Cuando quieres, cabezón. Como buen aragonés. ¿A qué os dedicáis vosotros? Yo soy funerario, así que estoy siempre entre lágrimas y tristeza, pero bueno, cuando salgo, chaparrazo. El pollo está muy bueno. Sí, gracias. Lo que pasa es que está en un jardín. Hay dos trozos de pollo para todo el jardín. Es que, bueno, vale, si tienes razón. Nos tienen que coger porque somos jóvenes atrevidos y queremos aprender. Y guapos, guapos, no tanto, pero bueno.